¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Me he llevado una! Es un drama, ¿no? Ya, pero me da palo Me da palo, eres un cacho, la verdad Joder, Julio, tío ¿Me he hecho poti? Supongo que sí Supongo que está bien Es lo que quito, cabrón Uh, esto es reventadísimo Voy a tirar esto ya Si mi tor hubiera jugado esto más agresivo Realmente hubiera muerto el tor Pero ha tenido miedo al éxito Como siempre Pero bueno, un pelín Van a la... Voy a avisar aquí que be careful right Están en la derecha, ¿eh? No, aquí Aquí está Chilindro Ok, be careful right Voy a pegar aquí un poquito Y ya ha baqueado Pero ¿por qué se va para atrás, tío? Y se hace solo el bufo Eh, tenéis que invadiros algo, ¿eh? Si podéis Que estaba en la izquierda, la otra ¿Podéis o qué, Julio? No, supongo Que tenéis que invadirlo Porque si no Aquí van a sacar ventaja, así que ¿No tiene martillo o qué? Joder Pensaba que los robos habéis Se piraba ahí, sí Casi muere, ¿no? Eh Dios, el Wukong está jodidísimo Es que mira este farmeo, papá Con toda presión Te haces esto de tranquis Luego te vas al totes Luego te vas al blanco Luego te vas al morado Madre mía, tío Este tío sabe cosas, ¿eh? Qué feliz me pone la solo esta season, tío Tú, hazme el totes Gracias Y cállate un poco Vale Lo siento Estoy tocando las cosas Tienes que comprar esto en breve Una win más Fuck Me han robado ¿Ultipocha? No Es que ha venido a la nálesis Full casi gente El sustín de Perse Mola mucho, ¿eh? Se puede invadir si la cursa No El sustín de Perse Mola mucho, gente ¿Cuál es la fruta más graciosa? Esto que encima tengo un montón La naranja Jajajaja XD ¿Te ha gustado el chiste? Vale, a ver, gente ¿Esta partida qué nos hacemos? Yo creo que un crono de segundo Sí Bueno El chiste me ha hecho gracia El torno mucho Te ha hecho un poco cosas raras, ¿o qué? Consejo para jugar contra Hércules siendo melona Nunca había notado tanta diferencia en línea Pues debería ganar fácil, así que Algo estará haciendo mal No te puedo dar ningún consejo como tal Quizás no jugar en la línea de torre Jugar contra Hércules nunca es fácil Pero tampoco creo que sea muy complicado siendo melona Esquiva la ulti del tot mientras pegaba ahí, gente Por eso estaba moviéndome tan raro Pero sale worth it Moverse raro Se le metió el low también encima Voy a pegar plantitas que no tenemos nada más Y muerto con las plantitas Let's go Let's go Partida buena, gente De momento Bastante bien El game De momento Bastante bien el game Lo único malo es que ahora aquí Estoy muy low, tío Tengo que vaquear Me va bien el vaqueito, pero Voy a intentar vaquear ya Montonco Y hay que spamear skills, gente Que aquí el cooldown es oro Con Persephone Otra frase de cerebro Si, si, si Nada, te apito Esta gente tiene miedo Que flipas, tío El Thor El Thor concretamente, tío Ya está Voy a pasar de todo, tío O sea Voy a jugar mi partida Y ya está mi bola No queda la Nemesis, tío No te acabas de darse, alguien Está muerto, ¿no, el pavo? No tiene enmana Está rotando Yingui volando Porque está el puto muerto Este aquí, tío Pues no sé ¿Y por qué me está robando El blue, tío? Joder, me cago en tu prima, tío ¡Qué malo eres, cabrón! Llega a media hora tarde La nur Y sigue viniendo, tío Ya, ya El warchi pensando Que tiene resubido Para YouTube Mientras tanto El Thor frotándose las manos A punto de pegar La mayor defecada Que se ha visto en tiempos Para perder el game No triquetis A mí lo que me jode Es que no haya jugado Nada al Thor, tío Ahí, ¿sabes? Que tenía todo Para tirarse agresivo Y reventar, tío Y ha jugado hiperdefensivo Todo Es que no entiendo O sea, eran free kills, tío Y he dicho Attack, attack Y he chaseado, tío Y eran más muertos Que estaban Que la hostia Pero bueno Es lo que hay Vamos a hacer esto Cojones, tío ¿Qué está haciendo El puto Wukong, tío? He hecho un fatfinger Al dos, ¿o qué? Ya Se murió Voy a tirar bits Contra una Yo por qué no llego TP con mamala, tío ¿Por qué tengo Wukong aquí? Porque son malísimos, Warchi ¿No lo ves? ¿Qué haces rotando Un Kukong nivel 9 Sin mana casi, tío? Es que son inútiles Pero me han matado por eso, tío Pues lo siento, tío Que que te diga Pero es que son muy malos, Warchi, tío ¿Cómo te voy a colgar Alguna rotación Que es la peor de la historia, tío? ¿Cómo está actualmente en Mike? ¿Merece la pena volver? Sí, sobre todo ¿Por qué va a salir en Mike 2? Porque yo Porque no llevo TP con mamala, tío ¿Soy imbécil o qué? Sí Bueno, Zer Está Blink Blink Zer está bien, ¿no? Ya, pero me gusta más el TP Está ganando de palizas Este, tío, ¿no? Ya, ya Pero me gusta más el TP Hubiese ganado más de paliza Bueno, en verdad Parece que se puede encargar A Nemesis, quizás No Oh, sí Mira Está bien, nos sirve Que bien me lo paso con mamala en línea Mira, tío ¿Sí? ¿Cómo se ha cargado la capa de protección? Dando más chiquillos Bueno, haciendo cualquier daño Vamos un poquito ¿Puedes rotar aquí, Julio? Eh, no, gracias ¿Por qué? Pues hay una línea que hacer ¿Y ahora? En todo tengo que hacer Si tampoco me necesita, picha Cuidado, te va a Nemesis Bueno, a ver A ver Demasiada gente aquí, tío Cuidado, Nemesis va hacia la izquierda No sé, no, no está en medio Está en medio Bien Me mataba ahí Nice Vamos bien aquí Está perfecto esto Seguimos aquí Joder, Julio Joder, macho Hay que ir Está siendo una pelea intensa Cambio el zones Que ahora lo veo más Ahora explota A ver si mueren ellos también No, van a morir No He tirado a Rifik el pavo ese La cima que más justo metió el knock Antes de mi ulti Gente, si ulteaba ahí bien Estábamos O sea, si ulteaba antes Estábamos perfectos O sea, el anul este Se pasa más en el puto medio Que en la línea No entiendo nada, tío Si está hostiendo triunfo Joder Voy a sacarle bastante pasta al top Vale Nada, que le saco bastante pasta al top Mbappé al getafe Confirmado por Fabrizio Romano Que el de ataque speed Puede estar bien con Perse también, gente Para proquear antes todas las plantas Lleva memes Si, 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 estoy rotando No tiene blink Le queda poco para tenerlo, supongo Estoy rotando, eh, pero No tiene dashes Cuidado, ahí te va el otro Hay un gap aquí Si, 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 tiene Hay un gap aquí Ok, estoy bien, estoy bien Como que me falta alguien, ¿no? Lo digo ¿Este es el player? Sí Pensaba que era el clon Literalmente, ¿sabes? ¿Me mueren ellos? Pero deja de pegarle básicos al escudo, tío Bien, me he llevado una Se pone a pegarle básicos al escudo Lo siento, Warchi, está dentro, vida, tío Eh, la cosa es Literalmente pensaba que el Wukong ese era la copia ¿El de la izquierda? O sea, el que estaba contigo, sí ¿Sí o qué? Coño, es que ¿en qué pintaba ahí? Me estaba pegando a mí, me estaba pegando a mí ¿Por eso? ¿Por eso? Joder Una fiesta y liada aquí, eh, todo el rato Como le gusta aparecer a todos, eh Es donde está, Warchi Pero es el arma de la fiesta La verdad es que sí, tío Ya te vio el video del dedito a Ocampos Y tardó una semana en organizarlo todo para venirse a la liga Yo estoy muerto, tío Que de puta se oye, tío Oh Y TheShane ganes esa vida Tendría que farmear un poco más gente ¿Quieres ir de izquierda? No, no, si voy bien Solo que Es que mi equipo no juega, tío Al puto juego, tío Me da mucha rabia Que nadie haga nada, loco Lo siento, Orch Yo soy uno de ellos No Estás en tu puta línea Pero es que los otros Están en mi línea y no hacen nada Ese es el problema ¿Sabes? Que se quedan mirando Y no, no sé No tiran en engage Tengo que hacerlo todo yo Tengo que forzar todo yo, tío Me tiltea Estoy muerto Siéntame Blink ulti de Gap Ulti del otro Un montón de cosas Otra vez El AMC está triunfando El AMC está triunfando Nivel 16 el Wukong ¿Por qué te chasean? Va a perder la torre Tot no tiene ulti, eh Y ahora tampoco vida, supongo Bueno, se ha en la cara Y se cree que va a ir Un punish ¿Sabes? Tú estás fumado, hermano Caminando por mi patio En contra de las manos Del torre V V Que jodas, tío ¿Por qué la bicha Si el TT es? ¿Pirómano o qué? Sí, mismo Anul está viniendo, eh Bicha exhi, por cierto Vale, el tos no Del torre Llega el tos Del tos Iro un poquito pa' atrás Tú, que no tenemos 1001 Pues nada Te tengo piro No, no, no ¿Por qué? Archie, mira mi vida Mira la vida de nuestros dos frontlines Vale, Blink de Nemesis, eh Nemesis sin dash detrás Muerto yo A ver si pillo el start de revir pronto, tío Qué mal he jugado esa teamfine No me han dejado blinquearte Este está muerto Quizá uno Nada ha sido el tos ya Otra vez a dash ya ¿Tiene el red el tos? No lo sé No, está haciéndolo ahora Qué listo, tío Bueno, podrían tener guarda ahí No, ya, ya Lo digo porque estaba claro que iba a ir a por él Voy a farmear, tío El Wukong por lo que sea No está listo Voy súper underfarmed, tío Empieza 5-2, tío Y empiezo a hacer cosas Para que la gente Haga fuerte con la ventaja Vale, tío Qué tío más pesado, hermano Hay un Wukong nivel I7 Que no para de pegarme, tío Nivel I7, loco Tío más malo, dios mío Está detrás todo aquí, ¿eh? Está cargando ulti Las zadas ¿Y este? No preguntes Madre mía, Warchi Creo que en MSI no tiene ulti ¿Defendemos eso o qué? No lo está pillando, ¿eh? Tanto caos, tanto caos Tengo ulti No ha llegado, tío Hijo, tío Y más muertos No, muy bien Ha tirado Blink el tío ese ¿O qué? Para llegarme Supongo Dios mío Estoy bien de pasta Pero voy muy mal de level, tío Muy mal de level Ese tío ni te pelea eso Con su knockout No tenía el 3 Lo ha tirado para llegar Tiene menos cooldown Aunque el tuyo no me está muerto Hay 4 personas ahí contigo ¿Y es ulti? Bueno No tengo escudo Ya No están yendo al fire todavía Algunos se han backeado Es ward Si te dais ciego dos en medio La niña muy izquierda Y ahora salgo yo para el Fenix Si no van fire Si que está bien ¿Se pira? Ahora que sí Bueno, le voy a blinkear La otra La gacha Más útil una team Va a ser un combo Amor Es de las team cons Tres en medio Cuatro en medio Vale, ya muere, creo Ultéate encima, tío Ha prefirido gastarse el sprint Ulté ahora, ulté ahora, cabrón Es que esto sí que es una troleada, tío Alemcio es muy listo, tío La verdad Alemcio es muy listo Cuatro en medio Alemcio viene a defender la izquierda, tío Por detrás, ¿sabes? Haciendo trampa Especialmente el info ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda mi info? Low, muy low, muy low Lo asegura el Toth con ulti ¿Has dado ha sido el Toth? Tanur muy low, eh ¿Ha tirado Riffick el compi? Demasiado pila Cuidate, ya está ¿Qué puede ser? ¿Qué? Kingway no tiene ulti Han tirado Riffick ellos Toth dash DASH Y dentro por detrás, eh Vale ¿Nurá acaba de la sharing? Este también Aquí está gente, eh Están de mal posicionados Cuidado Riffick Están muy low, eh Muy, muy low A ver si sin dash ¿Ves? Va que... Va que le va Riffick, cuidado Vale, vale Añace el puto Toth, tío Y yo no voy a defender eso, eh Nada así al Toth, otra vez Ya, pero lo van a hacer ya, creo Yo en 3 tengo ulti, eh Todo sin dash Tiro ulti a ellos, eh A ver si le doy Creo que le doy, eh Va, mana MC esa con V Bitch, ha elegido el Toth Es la mierda de revivir Ahí, el starter de revivir Está muy bien Está muy bien Esa sub, creo Espíratelo, tú Vamos a hacer piro rápido Pira, uh Está llegando el ger Está bien, sub Vámonos Está bien Yo voy al starter de revivir Ya Va a hacer la ult, pero No podemos hacer mucho Tienen fire incluso O sea que En realidad haber peleado eso Y ganado es Está muy bien ¿Quieres hacer algo? Ahora va la bomba ¿Para qué? ¿Has tirado bomba ahí? Sí Y la has robado Era robado, ¿no? Sí Una coña No lo he visto Pucha a la izquierda No vive Miren fire ellos Todas ¿Dónde está? Ah, coña Mira, se estaba quedando ese, tío Podemos forzarle cosas al Wugong Vamos Vamos a puse a la izquierda ¿Querda? Ah, aquí Te va, te va Lo Nemesis Sí, bien Nemesis a por mí Vamos medio mejor, ¿no? Es que la izquierda Está un Me entristece que no nerfea nada El timeline Julio 69 Vamos a ser ya Sin el top, yo creo, ¿eh? No sé yo Hay un guapo aquí Robamos red aquí ¿No han nerfeado el timeline? Eh, sí, un poco Lo habían nerfeado, creo ¿Qué le han quitado? Eh, cinco de protecciones de cava ¡Guau! Yo nerfazo, cabrón No se va a hacer nadie, ¿eh? Hostia, cabrón ¡Guau! Y yo Game changing Hostias No me lo puedo creer, ¿eh? De hacerse todo el mundo No se va a hacer nadie ahora Está en la mierda, ¿eh? Ahora La han matado La han matado, la han matado Vamos, el ítem ¡Buuu! Creo que me iba a hacer un sigil de medio, tú Y yo lo que eres, ¿eh? Una puta estafa, tío De Sputknows Peor ítem que ha tocado en Might En la vida, tío Está ese El Mark of the Vanguard Y el Gladiator que te curaba, cabrón No sé si están rotos esos 3 ítems No, le quitan 40 power en la ulti ¿Sí o qué? O sea, le pasan de 75 Le pasan de 75 a 35 En todos los niveles No, de 35 a 50 Y algo, creo, el Bamana Dices el Nerf a Bamana, ¿no? Ah Can you pause? Le he botado antes de que O sea, le he dado hasta que Antes de que eso, ¿eh? Vamos a baquear aquí Hola, Agosto Digo Julio Keko ¿Qué hice, mijares? Ahem On my way No sé si ves ¿No engancha al game con esa ulti? ¿O va a tirar escudo? ¡Me mankeo yo! ¿Aire? ¿Cuánto aquí nadie juega con? ¿Aire o qué? Sí, yo voy a caer ¿Aire o qué? ¿Aire o qué? Resetea, si no, Warch Resetea Yo voy a resetear Ya te lo digo yo Un tide que? ¿Por qué no ha tirado el 1? ¿Qué pasa con? ¿Está bien? ¿Voy a girar, Warch? Ya veremos Voy a capturar esto Y me pido Tiene uno para de coger el red, tío Ya se lo deja Me ha dejado mi red Esa gol puede estar bien Vamos a aprovecharla Para hacer izquierda No, está muy bien Ahora es free team fight No sé si ganamos esto Ha troleado, ha troleado esa gente Se han tocado ellos también Cuidado todo Ha dado a Jin Wei Y me ha saltado justo Por si acaso Ahí está Estaba quedando ese tío El cuervo es la hostia, eh El guard del cuervo Me mola bastante Sinceramente Ha sido Bits de Anur, por cierto Aegis también Buena data Tú te sacas aquí el móvil, eh Pues sí Yo, Álvaro Muchas gracias A mi logo por su prime ¿Qué hace el ganes? ¿Cómo se va a un mellegue? El maestro Jin Wei se ha muerto Bueno Voy preparando aquí plantas Para defender el fire Qué bueno es este tío, eh ¿Bien? Han tirado Bits Supongo que tenía un guard aquí detrás ¿Quiere entrar el Thor? No llega, creo Van Urbis Que buen nerfeado al timeline Ya no se lo va a hacer nadie V Se ha tirado alguien detrás, creo Porchi Estoy muerto Soy A1 No, revivo por eso Estoy A1 Yo soy A1 Me toqué Estoy muerto Dos pa' cinco ¿Eres Tyson? ¿Por qué no han hecho nada? No sé Podrían haberlo robado Fori, la verdad Yo voy a ser fatal Y no hay como un buen Tipo duro Claro Voy a llevar si no Ya, ya Está bien, está bien Pues tienen fire gordo Al menos no lo tiene la EC Ha tirado Bits El anillo No, es una mierda Pero por las decisiones random Que hace esta gente, ¿no? A ver, lo primero es Esa pelea Sin Jingwei ¿A qué viene? Estaba muerta Me estaba posicionando Pero es que me ha visto el Pero que posicionando ¿De qué, cabrón? Si estaba yo en el Fénix Pachi, me estaba Me estaba posicionando Detrás de ellos Lo que pasa es que tenían un ward Justo en las backcamps O me estaban goceando Ya, ya Pero bueno Me estaba posicionando Detrás de ellos Porque iban a hacer fire Sí, pero con la calma Que sí, yo Sí El problema es que me han visto Pero es que no sé Por qué habéis entrado después Si yo me podía ir Con un 1 fácil Y entró a hacer pill Y acabo muerto Y he hecho mucho daño Pero Está ahí Va a matar al Torque O igual Tiene un ulti Para irse Están en gold ¿Queremos ir? Julio Con el nerfeazo Al timeline ¿Crees que se hará menos Que el Emperor's Armor O más o menos igual? La robaste Tío De free De un 1 Cuidado Cuidado Te van todos ¿Te puedes ir bien? Totalmente Tío Bien Bueno, finishar ya Yo cancelo vaca a este tío No, tengo tiempo a cancelar Me va a matar, pero da igual Oh no, quizá no me mata Se lo voy a hinchar a plantas aquí Finiseáis Increíble Y totalmente necesario By the way Buen daño Buen daño the the